...que tenía buena energía. Ah, tiene buena energía, no sabíamos cómo cocina. El más chico de todo también, entonces... Y Julián... ¿Qué tal, Julián? No te peinaste hoy. Julián... Julián, que él a su estilo, dijo... Bueno, estamos todos en un nivel muy alto, muy parejo. Bueno, no todos. ¿Cuáles son los que no? No, no dije el nivel muy alto. Todos son un nivel parejo, no todos. ¿Y los que no cuáles son? No, no, solo estamos más bajos porque estamos más cansados, porque estamos más grandes. O sea, vos, Peque, Jute y Matías. ¿Los dinos saben? Bueno, y Nanu...